El tema del contenedor marrón, que parece algo un poco estudiado por Cuarto Milenio, porque no vemos gente depositando residuos en dicho contenedor, no sé si por falta de información o por falta un poco de implantación de esa campaña en la ciudad. No sé si ya tenemos datos, le hemos preguntado al alcalde en otra rueda de prensa, con relación a la utilización precisamente de ese contenedor. Los datos que llegan a Bertoderón son buenos, es verdad que todo lo nuevo cuesta, es un nuevo contenedor que a la gente la forma de utilizarle le está costando mucho, con todo lo que es sin tanto nuevo. Nosotros, la campaña se hizo de una buena forma, vamos a hacer una nueva campaña, en la que ya hemos recibido una subvención y se hará en los próximos meses con los objetivos y unos ítems, y también decir que la campaña no ha parado, porque nosotros desde Segovia de Ucán Verde hemos seguido haciendo charlas en los colegios, en los institutos, hemos quedado con las diferentes asociaciones de vecinos de todos los barrios, por lo que la campaña es una campaña continua de información. Nosotros queremos que llegue toda la información de la manera más clara y precisa para que la gente utilice de forma correcta este nuevo contenedor. Muchas gracias, cambiamos de grande.